Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis queridos amigos, queridas amigas? Pues nuevamente tengo el placer de poder compartir con ustedes esta sección de Meditación Raja Yoga desde Brahma Kumaris vía online y hoy el tema que vamos a tratar es un tema muy interesante un tema que nos va a servir mucho, muy importante, considero que es un tema de los más importantes en este mundo y el título que he elegido hoy es ¿Cómo sanar tu mente meditando? Cuán importante, podemos ver que nuestra mente a día de hoy es como si estuviera enferma fijaros cuántos pensamientos tenemos, fijaros cuántos pensamientos negativos crea nuestra mente cuántos pensamientos desperdiciables, en definitiva cuánto ruido hay en nuestra mente y curiosamente hay mucho ruido y no muy bueno, podemos ver que hay muchos pensamientos en nuestra mente pero que no son muy beneficiosos o la mayoría, puede que haya también pensamientos positivos pero si pusiéramos en una balanza los pensamientos positivos que tenemos a lo largo de nuestro día a día con respecto a los pensamientos negativos, yo creo que la balanza se decanta claramente por los pensamientos negativos, pensamientos desperdiciables, inútiles entonces digamos que ya llevamos mucho tiempo, creo que llevamos ya mucho mucho tiempo con nuestra mente un poquito enferma o malita podemos llamarla también malita porque es una forma también de tratar a nuestra mente y curiosamente nuestra mente no es la culpable muchas personas creen que su mente es la culpable indudablemente en la mente es donde se gestionan todos nuestros pensamientos la mente es una facultad que está hecha para pensar o sea, en tu mente no puede crearse otra cosa que no sean pensamientos es más, incluso la mente nunca se puede quedar en blanco la mente siempre tiene pensamientos el key de la cuestión es que, como hemos dicho, qué tipo de pensamientos hay en mi mente y ya no solo pensamientos, sino vamos a ver que también y vamos a desarrollar para que lo podamos entender muy claramente ya nuestra mente no solo es que haya pensamientos por supuesto lo que se crea son pensamientos pero ya hay muchos hábitos de pensamientos muchos hábitos que hemos creado en nuestra mente de pensamientos lo cual eso ya tiene mucha más fuerza y eso es lo que ha hecho enfermar si fuéramos positivos si en nuestra mente hubiera pensamientos agradables pensamientos puros indudablemente no nos sentiríamos como nos sentimos y tampoco este mundo estaría como está entonces yo creo que esa es la primera sanación y indudablemente el cuerpo el sentimiento y el cuerpo es secundario fíjalo, todo comienza en nuestra mente o sea, todo comienza en un pensamiento que se convierte en un sentimiento y después eso es lo que expresamos en nuestra vida bien a través de palabras bien a través de una actitud, un comportamiento lo cual eso también después vemos que se manifiesta en las relaciones en nuestra vida pero una de las cosas que a mí me gusta de la meditación es que vamos a la raíz y la raíz es el pensamiento es incluso más la raíz es la conciencia pero lo que crea la conciencia es el pensamiento entonces ahora a través de pensamientos negativos a través de pensamientos inútiles a través de pensamientos de desperdicio hemos creado una conciencia que se le llama la conciencia de cuerpo que seguramente ya me habéis escuchado mencionar una y otra vez en las clases que esa es la que ha hecho que en nuestra mente se vayan creando esos hábitos de pensamientos negativos, desperdiciables, inútiles lo cual ha hecho que nuestra mente enferme por eso elegí hoy el título porque es muy importante sanar tu mente y ahora vamos a ver es muy sencillo el método es muy práctico y muy sencillo pero no es tan fácil de llevarlo a la práctica eso es lo que nos cuesta porque cuando ya hay unos hábitos creados en tu mente negativo eso ya no se sana imaginaros tú te haces una herida y una herida un cortecito pequeño pues es fácil de sanar pero si te haces un corte grande o un corte profundo tarda mucho más tiempo en sanar o sea que sí pues digamos que en nuestra mente es igual hemos repetido tantas veces los mismos pensamientos los mismos hábitos de pensamiento que es como si tuviéramos en nuestra mente una herida muy muy profunda muy profunda muy arraigada lo cual ahora para sanar nuestra mente primero se necesitan unos ingredientes pero después se necesita mucha mucha constancia mucha determinación como siempre os digo y mucha paciencia pero si no tienes ingredientes tampoco puedes hacer nada entonces igual que cuando te cortas o te haces un corte te puedes echar alcohol agua oxigenada te puedes echar betadine mercurio para que eso sane y se cure o incluso si la herida es muy profunda es un corte profundo pues se tienen que coger algunos puntos incluso ¿no? en cualquier zona del cuerpo pues digamos que nuestra mente está bastante herida nuestra mente está bastante malita está enferma y ese es el gran problema del ser humano que ya nuestra mente y la mente de todos los seres humanos en mayor o menor medida está enferma porque el gran reflejo de que tu mente está enferma es tu vida es el mundo como hemos dicho al principio como hemos dicho al principio si nuestra mente fuera pacífica si en nuestra mente hubiera pensamientos puros y positivos de amor de felicidad de sabiduría de verdad de fortaleza no estaría no estaría el mundo como está en primer lugar tú no estarías como está pero ¿qué ocurre? que es muy importante en primer lugar darse cuenta o sea ser consciente de cómo está mi mente y tampoco ahora como os diría tratarla con amor tú cuando alguien se cae se hace una herida lo tratas con amor a que sí incluso a ti mismo pues igual eso tenemos que hacer con nuestra mente tratarla con amor porque realmente la mente no es la culpable son los pensamientos que creamos entonces la gran ayuda que que nos que nos regala la meditación es que tú puedes crear pensamientos puros y positivos fijaros que interesante si yo realmente quiero sanar mi mente yo tengo que crear a voluntad pensamientos puros y positivos imaginaros que dentro de nuestra mente hay un programa un programa como los programas de ordenadores en tu mente hay un programa y ese programa fundamentalmente se basa en la educación que te han dado desde pequeño el país donde hayas nacido la lengua tu nombre los hábitos que tú has ido adquiriendo a lo mejor a lo largo de tu vida la educación que te han dado tus padres creencias que has ido inculcando eso en tu mente ha creado un programa en India se le llaman unos ascares o hábitos aquí en España le podemos llamar hábitos entonces eso se ha grabado en tu mente y claro esos hábitos como no son positivos sino son hábitos basados en una conciencia errónea en una conciencia donde predominan como ya sabéis los cinco vicios que es el ego el apego los deseos las expectativas la ira y la avaricia entonces claro si uno observa por eso es tan importante como siempre os digo pararte y observar lo que estás pensando y lo que estás sintiendo pero fundamentalmente lo que estás pensando porque ahí te darás cuenta en esa conciencia en la que vives eso ya es muy importante identificar esa conciencia y darte cuenta de que tus sentimientos tu manera de expresarte en la vida tu manera de relacionarte con los demás tu comportamiento eso se manifiesta en base a tus pensamientos por eso es muy importante por eso decimos o hay un dicho que cuando tú cambias tus pensamientos cambias tu vida es más cuando cambias tu conciencia también cambia tu vida y claro como hemos dicho que la conciencia se crea a través de pensamientos al entrar en esa conciencia errónea que le llamamos conciencia de cuerpo al identificarnos con el personaje con todo lo que hemos dicho antes tu educación tu país tu lengua tu creencia tus habilidades eso se ha ido grabando en el subconsciente de la mente entonces eso es lo que hace que tu mente enferme claramente y si tu mente está enferma pues digamos que después tus sentimientos tus palabras tu actitud tu comportamiento y tus relaciones en la vida no puede ser sana ¿veis que a día de hoy no hay nada sano? las relaciones están cada vez más menos sanas más conflictivas los sentimientos cada vez son más negativos lo cual eso nos indica de que nuestra mente no está sana entonces la meditación nos brinda nos brinda la oportunidad de poder sanar nuestra mente de sanar tus pensamientos si tu sanas tus pensamientos sanas tus sentimientos si tu sanas tus sentimientos sanas tus palabras sanas tus relaciones sanas tu comportamiento y entonces tu vida cambia radicalmente fíjalo que interesante si tu buscas cambiar tus pensamientos en base a que otros cambien nunca podrás sanar tu mente esto tiene que ser un trabajo individual y personal cada uno de nosotros tenemos que sanar nuestra mente porque en la mente de todos los seres humanos se ha incrustado esos vicios porque todos nos hemos identificado como hemos dicho con el personaje lo cual todos vivimos en la conciencia de cuerpo y la meditación lo que te ayuda es a despertar nuevamente la conciencia de quien eres un alma y cuando tu sientes que eres un alma entonces en tu mente lo que se produce son pensamientos de paz pensamientos de amor pensamientos de felicidad de sabiduría de verdad de pureza de fortaleza lo cual imagínate si tú tienes pensamientos de esas cualidades ¿cómo serían tus sentimientos? ¿creís que alguien que tengas pensamientos de paz puede sentir ira? ¿creís que alguien que tenga pensamientos puros positivos de amor puede sentir odio? ¿puede sentir rechazo? ¿creís que el que tenga pensamientos de felicidad de sentirse pleno lleno ¿puede tener deseos y expectativas? no no puede y eso es lo que hay que transformar eso es sanar nuestra mente sanar nuestra mente es cambiar nuestros pensamientos crear pensamientos puros y positivos a voluntad y eso es lo que vas creando y vas limpiando tu subconsciente de la mente de todo lo negativo pero eso es lo que requiere un gran esfuerzo que normalmente el ser humano o no o hay una gran resistencia o no está predispuesto a hacerlo porque vemos que cada vez todo va avanzando cada vez nuestra mente hay mentes muy poderosas hay mentes que fijaros como se construye un móvil y eso todo todo se construye primero aquí pero porque no utilizamos nuestro potencial de la mente para crear pensamientos puros y positivos dentro de ti está muy bien crear un móvil por supuesto está muy bien que la tecnología avance nos está ayudando mucho de hecho yo lo agradezco mucho porque si la tecnología no hubiera avanzado pues no nos podríamos comunicar como nos comunicamos no podríamos compartir las clases como las compartimos y llegar a todas las partes del mundo la tecnología y todo tiene que avanzar y si es de manera constructiva y creativa y beneficiosa para ti y para los demás perfecto pero porque no lo hacemos eso con nuestros pensamientos y sentimientos porque no utilizamos esa creatividad y esa positividad para beneficiarnos a nosotros mismos eso es lo que te brinda y lo que te regala la meditación el poder sanar tu mente el poder crear pensamientos puros y positivos hacia ti mismo y eso después se va a manifestar hacia los demás y tú vas a poder ayudar desde esa transformación tuya podrás ayudar también a los demás pero la cuestión es que si creamos muchas cosas la tecnología avanza pero yo después veo que en la mente de los seres humanos cada vez predomina más el ego cada vez predomina más los apegos cada vez predomina más los deseos y las expectativas la ira y cada vez predomina más la avaricia lo cual vale todo avanza pero fijaros lo que está pasando en el mundo que nos estamos destruyendo que estamos en guerra que hay muchas personas con depresión que hay muchas personas con ansiedad que hay un promedio muy muy grande de suicidio y eso se produce porque la mente no está bien el que mata a otra persona su mente no está bien el que se suicida a sí mismo su mente no está bien el que tiene malos sentimientos y tiene odio hacia los demás y hacia sí mismo su mente no está bien entonces cuán importante es sanar nuestra mente y hacerlo de una manera tan sencilla eso es lo que a mí como os digo otra vez me brindó la meditación y me regaló hacerlo de una manera sencilla que no tengo que hacer un gran esfuerzo es un gran esfuerzo interno pero que a nivel de físico no es un gran esfuerzo y el gran esfuerzo sabéis cuál es ¿no? ya lo sabéis y creo que lo he mencionado muchas veces pero lo voy a mencionar otra vez por si alguien se conecta por primera vez o no se acuerda que es parar párate párate y obsérvate párate párate y observa cómo está tu mente párate y observa cuáles son tus pensamientos párate y observa cómo esos pensamientos están creando unos sentimientos en ti y que eso es tu esa después es lo que tú vas a mostrar y compartir con el mundo lo que tú piensas y sientes nosotros compartimos cada uno de nosotros lo que pensamos y sentimos eso es lo que transmitimos al mundo entonces si tú empiezas a transformar tus pensamientos y tus sentimientos tú empezarás a transmitir otras cosas a este mundo y lo cual ahí ya tú cambiarás ya no dependerás de que los demás cambien indudablemente no nos influenciamos nos coloreamos pero por qué no te coloreas de las personas que son positivas por qué no te coloreas de las personas que tienen pensamientos puros positivos agradables que tienen alegría entusiasmo porque nos coloreamos de todo lo negativo y claro nos coloreamos porque es lo que hay y es lo que predomina nuestra mente por eso como os decía antes el trabajo es individual y personal si tú quieres realmente que tu vida cambie tú eres el que tienes que sanar tu mente si tú quieres que este mundo cambie sana primero tu mente y desde ahí ayuda a que los demás también lo puedan hacer eso es lo que yo siento ahora en mi vida primero sano mi mente primero sano mis pensamientos y mis sentimientos y después entonces cuando podré ayudar a que los demás también sane en su mente hay un aspecto que me gustaría aclarar por si hay personas que pueden escuchar esto cuando tienes un tratamiento mental no es es muy importante entender que la meditación no sustituye una cosa si tú estás tomando un tratamiento porque a lo mejor ya tienes un problema mental fuerte o o estás tomando o tienes insomnio indudablemente la meditación te va a ayudar muchísimo pero nunca dejar el medicamento si es necesario tomarlo pero sí que es importante de que con la meditación va mejorando mucho 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 tu estado mental acordaros la mente es la que está enferma y la mente hace que enferme el cuerpo fijaros que interesante la mente hace que enferme las relaciones pero no en sí la mente acordaros son los pensamientos la mente es como un recipiente que lo que tiene dentro son pensamientos entonces en ese recipiente que es la mente es donde tenemos que introducir pensamientos puros y positivos por eso algo muy importante que hacemos cuando meditamos es crear a voluntad pensamientos puros y positivos cambia tu diálogo interno pero claro aquí es muy importante si tú quieres cambiar tu diálogo interno tienes que pararte tienes que ser consciente del diálogo interno que tienes en tu mente y para eso es tan sencillo como pararte y observar darte cuenta de ese diálogo darte cuenta de la conciencia en la que estás viviendo esa falsa y crear pensamientos puros y positivos cuando tú creas pensamientos puros y positivos como soy paz soy calma soy amor que ocurre en tu mente que tu mente lo va recibiendo lo va agradeciendo y que se despierta la conciencia de quien eres que eres la conciencia de quien soy se despierta o vuelves a sentir quien eres realmente y te das cuenta y sientes y experimentas que tú no eres el cuerpo que tú eres el alma que el alma le da vida a este cuerpo y que si yo estoy en esa conciencia del alma o sea sintiendo quien soy ahí de manera natural tus pensamientos tus sentimientos tus palabras tus acciones tus relaciones tu comportamiento serán sanos por eso cuando cambias de conciencia cambia tu vida pero para cambiar de conciencia tenemos que cambiar de pensamiento entonces ahora tenemos que hacer a voluntad ese esfuerzo y fijaros lo que más le cuesta al ser humano porque hay personas que cambian sus pensamientos por supuesto y cambian sus sentimientos por supuesto nos llevamos toda la vida así pero están basados en la misma conciencia entonces se trata de un cambio de conciencia y para cambiar tu conciencia crear pensamientos puros y positivos a voluntad poderosos soy paz soy amor soy felicidad hasta el punto que lo sientas al principio quizás no lo sentirás no pasa nada repítete repítelo una y otra vez de manera suave de manera agradable sin forzar nada sino repítelo en tu mente suavemente soy paz ¿sabéis el efecto que hace eso? bueno volvemos a la comparativa que hicimos si te haces una herida en el brazo ¿no? en cualquier parte del cuerpo estás curando esa herida le estás echando agua oxigenada le estás echando alcohol le estás echando betadine le estás echando mercurio le estás cosiendo si la herida es profunda o tienes que tomar cualquier cosita para que la herida sane eso es lo que estamos haciendo con nuestra mente y dudablemente es lo que he comentado antes cuando ya nuestra mente se ha disparado tanto si estás tomando medicación hay que tomarla pero la meditación también te va a ayudar muchísimo a que el ruido mental vaya desapareciendo si en realidad eso es lo que nos ayuda a la meditación a que disminuya el ruido mental a pensar poco porque pensar siempre tenemos que pensar de manera consciente o inconsciente pero a pensar puro y positivo a pensar en base a la conciencia de quien somos y ahora al principio puede parecer raro pero como diría como llevo tantos años practicando y sanando mi mente y tengo que seguir sanándola porque todavía veo que hay mucha suciedad y me he dado cuenta que ya es natural que ahora incluso no tengo que pensar de que soy un ser de paz mientras hablo con ustedes no no tengo que pensar de que soy un ser de amor sino lo siento cuanto más lo pienso y lo siento más natural se hace porque es lo que somos somos seres de paz somos almas de paz somos almas de amor y todos somos iguales en ese aspecto lo único que nos marca la diferencia es el papel que interpretamos en esta vida pero como almas todos somos iguales no todos somos uno pero si somos iguales independientes pero iguales después el papel y el personaje que interpretamos cada uno en esta vida es diferente pero lo podemos hacer desde la paz lo podemos hacer desde el amor y aunque tú tengas ideas y creencias diferentes si tú sientes paz y sientes amor respetarás al otro lo cual no es solo una sanación para ti sino es una sanación para el mundo pero acordaros la primera sanación es la de nuestra mente cambia tus pensamientos a voluntad crea pensamientos puro y positivos te darás cuenta porque a mí me pasa que la dinámica que hay en nuestra mente es como hemos dicho antes de pensar negativo de criticar de compararse de tener celos de generar miedo odio rechazo como esos pensamientos y hábitos están muy fuertemente aquí en nuestro subconsciente salen de forma natural pero ahí es donde tú tienes que tener esa paciencia y constancia determinación paciencia y constancia ¿veis que siempre repito esas tres palabras? es que son fundamentales y ahí poco a poco irás transformando tu pensamiento y tu conciencia y de verdad vuestra vida cambiará muchísimo muchísimo pero si quiero cambiar mi mente o sanar mi mente en base a lo que hacen los demás podemos ver cómo está el mundo encima cómo está el mundo lo que hacemos es que aumentamos los hábitos que eso es lo que estamos haciendo todos los seres humanos aumentar esos vicios y esos hábitos que hay aquí en nuestra mente lo cual después es imposible que tú puedas sentirte en paz es imposible que tú puedas sentir felicidad ni amor no y más viendo el ruido que hay en tu mente entonces eso es lo que tenemos que hacer otro proceso muy importante que nos ayuda a la meditación es a calmar la mente por eso al principio de un día para otro no vas a sentirte en paz y vas a cambiar tu pensamiento y vas a sentir amor no eso necesita un proceso primero el proceso de calmar tu mente pero es curioso porque cuando tú empiezas a crear pensamientos puros y positivos tu mente empieza a calmarse esa es la primera sensación que tienes de que en tu mente van disminuyendo los pensamientos y el ruido y ahí es donde yo tengo que aprovechar introducir pensamientos puros y positivos ¿sabéis algo muy interesante? cuando nos paramos cuando nos observamos y aceptamos lo que estamos pensando y sintiendo esa es la mejor manera de calmar o de dejar fluir nuestros pensamientos y sentimientos observarlo y aceptarlo no luchar con ello y ahí cuando tú veas que eso fluye y que tu mente se calme entonces introducir pensamientos puros y positivos a voluntad y ya no es solo que tu mente se calme sino que puedes sentir paz sentir amor otro aspecto muy importante y práctico para que lo tengáis en cuenta qué tipo de conversaciones tenemos a lo largo del día qué es lo que vemos con estos ojos qué es lo que escuchamos con estos oídos qué es lo que hablamos con esta boca todo eso influye aquí todo lo que comemos lo que tocamos nuestros órganos de los sentidos están directamente conectados con nuestra mente entonces es muy importante prestar atención a eso qué es lo que veo qué es lo que escucho qué es lo que hablo y como qué es lo que toco porque eso afecta directamente a tu cuerpo a tu mente y eso hace que tengas unos sentimientos u otros cree o alimente unos hábitos u otros entonces a nivel práctico es de prestar mucha atención a muchas cositas pero que vas a notar porque si nos hacemos deporte nos alimentamos bien sanamos nuestro cuerpo cuidamos nuestro cuerpo pero lo que menos cuidamos es nuestra mente porque yo conozco personas que se alimentan muy bien que hacen mucho deporte que físicamente están muy bien pero después no dejan de criticar no dejan de compararse entonces el alimento que le estamos dando a nuestra mente no es muy bueno y al final enfermas otro aspecto que para mí es el que me parece más importante en primer lugar en primer lugar si no cambias tú a voluntad tu conciencia y creas pensamientos puros y positivos pues entonces olvídate pero el aspecto más importante que cuando tú empiezas a meditar y te das cuenta de que en tu mente no es que haya ruido es que hay muchos muchos hábitos que te puede llegar un momento que te desespere y diga esto es imposible que yo lo pueda cambiar todos los hábitos que hay aquí en mi mente sutiles te das cuenta de que necesitas ayuda por supuesto pero como siempre os digo la meditación nos brinda y nos regala una ayuda muy especial que es la ayuda de Dios la ayuda de ese alma que es un alma como tú y como yo pero que tiene un papel diferente en este mundo por eso es Dios y que su papel es no entrar en un cuerpo lo cual siempre se mantiene en pura paz en pura amor nosotros tenemos mezcla al entrar en un cuerpo ya utilizamos nuestra mente nuestro sentimiento y ya empezamos a mezclar pero esa energía es pura ¿cómo podemos sentir esa energía? pues sintiendo que tú eres energía claro como esa energía no es física no la puedes ver y estamos acostumbrados a relacionarnos con cosas físicas pues no es fácil al principio pero conforme tú vas meditando y vas sintiendo que tú eres un alma que tú eres luz que tú eres energía te vas poniendo la sintonía de ese ser y entonces llegarás un momento que lo sentirás y ¿por qué es tan importante sentir la energía de ese ser? porque ese ser o esa energía te ayuda a sanar toda la suciedad que hay en tu mente que ni tú mismo por ti mismo la puedes limpiar entonces esa energía limpia ¿qué hace la energía del sol? sana da vida pues igual cuando tú sientes que eres un alma y sientes la energía de ese alma lo que hace es que se limpia tu mente ¿por qué? porque fortalece tu paz fortalece tu amor fortalece tu felicidad y la negatividad se limpia eso es lo que yo siento ahora aquí en mi mente que la energía de ese ser limpia toda la negatividad que hay en mi mente lo cual si en mi mente hay poca negatividad después mis sentimientos mis palabras mis comportamientos mis relaciones habrá poca negatividad independientemente de cómo estén los demás eso es lo que yo siento ahora y experimento un mundo mucho peor un mundo donde las personas están mentalmente mal un mundo donde predominan mucho los vicios yo he cambiado y he sanado mi mente siento lo que soy siento la energía de este ser y yo me siento mucho mejor y no solo que me siento mucho mejor sino que siento que también puedo ayudar a los demás y eso lo podemos hacer todos no solo yo sino todo aquel que sane su mente todo aquel que cambie de conciencia puede ayudar a todo su alrededor a todo su alrededor y a sí mismo por supuesto sintiendo quién es y sintiendo la energía de este ser ok bueno son muchas cositas espero que se haya entendido ahora vamos a ir a la práctica que es lo importante también entender mira el conocimiento nos ayuda a entender y abrir nuestra mente y ahora la experiencia nos ayuda a sentir a sentirlo y entonces el entendimiento unido con la experiencia se convierte en una realidad ok muy bien pues nos sentamos cómodamente con la espalda recta pero no rígida los pies bien apoyados en el suelo las manos caídas sobre las piernas si es posible sin nada en las manos una postura cómoda agradable siempre que no nos invita al sueño que nos mantenga alerta conscientes del momento presente conscientes del sonido de la música conscientes del comentario de meditación y ahora te invito a que respires suave y profundamente inspira suave y profundamente el aire suelta el aire también suavemente inspira el aire suave y profundamente y suelta también el aire suave y siente como la respiración te ayuda a calmar tu cuerpo siente como a través de la respiración tu cuerpo se va calmando poco a poco sigue respirando suave y profundamente y experimenta también como tus sentimientos y emociones se calman a través de la respiración tu cuerpo se relaja tus sentimientos y emociones se calman y tu respiración se hace natural se hace calmada y ahora nos vamos a convertir en un observador vamos a observar nuestra propia mente simplemente obsérvala podes observar si hay pensamientos no importa el tipo de pensamientos que haya en tu mente solo te invito a que lo observes podemos tener esa capacidad de observar lo que pensamos y sentimos observalo y muy importante acepta lo que piensas y lo que sientes en este momento observalo y aceptalo no hagas nada con ello simplemente observa y acepta y permite que todo fluya cuanto más observamos y más aceptamos lo que pensamos y sentimos más permitimos que fluyan y sentirás como tu mente se calma siente como tus pensamientos se calman y ahora en esa calma en esa tranquilidad de tu mente vamos a crear pensamientos puros y positivos a voluntad yo el ser soy paz yo el ser soy luz yo el ser soy amor y felicidad introduce esos pensamientos en tu mente yo el ser soy paz yo el ser soy luz yo el ser soy amor y felicidad y observa el impacto que eso tiene en tu mente y en tus sentimientos soy paz soy luz soy amor y felicidad y lo siento lo experimento mi mente se llena de paz mi mente se llena de luz mi mente se llena de amor y de felicidad y lo siento lo siento lo experimento lo experimento mis sentimientos son pacíficos calmados amorosos llenos de felicidad me mantengo en esa conciencia nos mantenemos en esta experiencia soy paz soy luz soy amor y felicidad soy fortaleza soy pureza y lo siento lo experimento soy luz soy energía consciente y ahora siento muy cerca de mí otra presencia otra energía una energía pura una energía que me envuelve completamente como un sol espiritual siento su luz siento su paz siento su amor y felicidad su fortaleza siento su pureza como me envuelve completamente y como sana toda la negatividad que hay en mi mente siento esa luz siento esa energía de ese maravilloso ser sanando sanando mi mente y ahora comparto su luz y ahora comparto su luz su amor su amor su felicidad su amor su fortaleza y su pureza con el mundo comparto esa energía con toda la humanidad me convierto me convierto en un faro me convierto en un faro de luz me convierto en un faro de paz de amor y felicidad y lo comparto con el mundo y mi mente se sana y la mente de todos los seres humanos se sana con esa luz con esa paz con ese amor y felicidad que recibo de este maravilloso ser y ahora poco a poco manteniendo esta experiencia manteniendo estos sentimientos podemos empezar a mover nuestro cuerpo suavemente podemos respirar profundamente podéis abrir los ojos si lo habéis cerrado y podemos sonreír ahí es donde se manifiesta que nuestra mente está sana en la sonrisa en tu mirada en tus palabras en tu actitud tu comportamiento ahí se mostrará de que tu mente está sana ¿ok? bueno muchas gracias por crear esta atmósfera tan bonita si habéis disfrutado de la clase y de la meditación le podéis dar al me gusta que aquí en el apartado de comentarios tenéis podéis dejar después del vídeo vuestras preguntas que os contestaré con mucha paz mucho amor aquí abajo también tenéis el enlace y el link para la clase de esta tarde ya sabéis los tres ingredientes para sanar nuestra mente determinación paciencia y constancia y el éxito estará garantizado muchas gracias nuevamente que seáis muy felices y nos vemos pronto On Chanti y y y y y y y y